Hoy es 4 de marzo, Día de la Obesidad. Desde 2020, la Federación Mundial de la Obesidad se encargó de proclamar este día como oficial. Pero desde 2015 ya se llevaba a cabo, aunque en una fecha diferente, el 11 de octubre. Su objetivo es promover soluciones prácticas para terminar con la crisis global de obesidad. En el mundo, más de 800 millones de personas viven con este mal. De no cambiar nuestros hábitos, la obesidad infantil podría aumentar un 60% para 2030. Esto significaría 250 millones de niños con obesidad. Desafortunadamente, México es uno de los países líderes en esto. Según la Inegi, para 2018, el 40% de las mujeres y el 31% de los hombres mayores de 20 años sufrían de obesidad. Por esta razón, se adoptaron diferentes medidas para buscar un menor consumo de productos que puedan generarla. Sin embargo, el cambio está siempre en uno mismo. La obesidad puede provocar patologías como hipertensión arterial, diabetes tipo 2, índices elevados de colesterol y triglicéridos, problemas osteoarticulares, riesgo de padecer cáncer, apnea del sueño y problemas cardiovasculares. Además, las personas con obesidad tienen el doble de probabilidades de ser hospitalizadas si contraen COVID-19. Aceptar y amar nuestro cuerpo como es, es importante. Pero no olvides cuidarlo para mantenerlo saludable y evitar enfermedades. Haz ejercicio. Aliméntate con una dieta mucho más sana y evita la comida rápida. Visita tu nutriólogo para que haga una dieta personalizada para ti. Y sobre todo, si buscas ayudar a alguien, trátalo con respeto. O podrías provocarle un daño mayor. Cuidar nuestra salud es una obligación. ¡Gracias! ¡Gracias!